Vamos, vamos todos conmigo, él es el poderoso A pesar de la tormenta no me reuniré Porque hay algo más allá para mí Y en el campo de batalla no temeré Porque más grande es el que está junto a mí El poderoso a mi lado va, en todo lugar Nunca será vencido, no, no Él pelea por mí con mis enemigos Él me da las fuerzas cuando débil estoy Siempre estás conmigo Y ninguna batalla él ha perdido Él es el poderoso Él es el poderoso Él es el poderoso Él es grande Él es grande Él es el poderoso Él es el poderoso Él es grande Él es el poderoso Él es el poderoso El más grande es el que está junto a mí Tú no estás solo, tú no estás sola ¿Tenemos a quién? Al poderoso El poderoso a mi lado va, en todo lugar Nunca será vencido Él pelea por mí, con mis enemigos Él me da las fuerzas cuando débil estoy Siempre estás conmigo Y ninguna batalla era para ti Él es el poderoso Él es el poderoso Él es grande Él es grande Incomparable Él es grande Y tú no tienes por qué Abrecate por ninguna situación El poderoso de Israel Vengan con su pueblo El poderoso El poderoso a mi lado va, en todo lugar Nunca será vencido Él pelea por mí, con mis enemigos Él me da las fuerzas cuando débil estoy Siempre estás conmigo y ninguna batalla la has perdido ¡Eres poderoso! ¡Eres poderoso! ¡Eres poderoso! ¡Eres grande! ¡Eres grande! ¡Eres grande! ¡Eres grande! ¡Eres grande! ¡Eres grande! Con un Dios así, ¿a quién le vamos a temer? ¡El pelea por nosotros! ¡Jaleluya!